Disparame que a mi me gusta Yo tengo una novia nueva En el amor ella no se asusta Ella me ve y me dice Papi, dispárame que a mi me gusta En la boquita Yo tengo una novia nueva En el amor ella no se asusta Ella me ve y me dice Papi, dispárame que a mi me gusta Yo tengo una novia nueva En el amor ella no se asusta Ella me ve y me dice Papi, dispárame que a mi me gusta Yo tengo una novia nueva En el amor ella no se asusta Ella me ve y me dice Papi, dispárame que a mi me gusta En la boquita Yo tengo una novia nueva En el amor ella no se asusta Ella me ve y me dice Papi, dispárame que a mi me gusta En el amor ella no se asusta Yo tengo una novia nueva En el amor ella no se asusta Y mira que a mi me gusta Y mira que a mi me gusta en la boquita Yo tengo una novia nueva En el amor ella no se asusta Ella me ve y me dice Papi, dispárame que a mi me gusta Y me dice Papi, dispárame que a mi me gusta Yo tengo una novia nueva En el amor ella no se asusta En el amor ella no se asusta Y mira que a mi me gusta En el amor ella no se asusta Tengo una novia nueva, que mi amor ella no me asusta Ella me ve y me dice para ti, y para ver que a mi me gusta Tengo una novia nueva, que mi amor ella no me asusta Ella me ve y me dice para ti, y para ver que a mi me gusta Ella me ve y me dice para ti, y para ver que a mi me gusta Bállame, 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 yo quiero que te guste Y para mí que a mí me gusta Para mí es el sabor, es la cocina Y para mí que a mí me gusta Yo tengo una novia nueva, que quiero un joven, ella no me asusta Ella me ve y dice pa' mí Y para mí que a mí me gusta, como me gusta Yo tengo una novia nueva, que quiero un joven, ella no me asusta Ella me ve y me dice pa' mí Y para mí que a mí me gusta Yo tengo una novia nueva, que quiero un joven, ella no me asusta Ella me ve y me dice pa' mí Y para mí que a mí me gusta Ahora, vamos ¡Anda mi novio nuevo! Mira la diserta ¡Hasta bien!